¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender a tocar una muy buena canción que me estuvieron pidiendo bastante que es la de Tu Falta de Creer de Mon Laferte, esta chica chilena que tiene muy buenas rolas. Esta canción les va a ayudar bastante si ustedes son principiantes en su cambio de acordes y si ustedes son un poco más avanzados, tienen algunos arpegios ahí escondidos que les van a ayudar en su plumilleo y un solo de guitarra bastante interesante. Así que ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. Ok amigos, pues vamos a comenzar con esta muy muy buena canción. Antes que nada usamos un capo en el traste 1. Ya saben que si no tienen uno pueden hacer uno casero con un lápiz o una pluma, lo ponen aquí y lo apretan bien fuerte con unas ligas y les queda un capo bastante bueno. Y bueno, ya que estamos afinados, pues vamos a comenzar con la primera parte que lo voy a tocar para que lo chequen y lo explico. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Si se fijaron está muy muy sencillo, vamos a utilizar los acordes de La mayor Después vamos a utilizar un Fa sostenido mayor Re mayor Re menor Si menor Y Mi mayor Obviamente estoy diciendo los acordes desde el capo Realmente es un Si bemol mayor si lo quieren ver así Pero bueno, para no complicarnos vamos a hacer La mayor Fa sostenido mayor Perdón, Re mayor Re menor Si menor Y para el ritmo de la canción Realmente en la canción original no hay una guitarra acústica que vaya haciendo el ritmo Así que pues tomé una versión en vivo que hay de esta chica Que la toca nada más ella con su guitarra Entonces de ahí saqué el ritmo Que es de esta forma, está muy muy sencillo Ok, solamente vamos a hacer abajo, arriba Pero solamente tocando el bajo y las primeras notas del acorde Las notas graves digamos Y lo vamos a hacer abajo, arriba Ya tocando el resto del acorde Muy muy sencillo de esta forma Y lo mismo en todos los acordes Cambio 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 Ok, aquí realmente no tiene que ser exacto que toquen ciertas cuerdas Solamente es para darle como un poco de ritmo primero al bajo Y luego el resto del acorde Ok, está muy muy sencillo Y después vamos a pasar a la siguiente parte Que solamente mete me parece dos o un acorde diferente Lo voy a tocar para que lo chequen y lo explico Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No-oh-oh-oh-oh-oh Como fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Para esta parte vamos a comenzar en la mayor también Ven Y aquí vamos a hacer un acorde nuevo Que es un Do sostenido 7 Muy sencillo, ya saben, cejilla En este caso en el traste 5 Y vamos a colocar el dedo 3 en el traste 7 de la cuarta cuerda Y el dedo pequeño Traste 7 de la segunda cuerda De Re Y nos vamos a ir directo a Mi mayor Y repetimos exactamente igual Como fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Mi mayor Tu tanta falta de querer Mi mayor Y regresamos al verso Que es igualito al otro Ok, muy muy sencillo y realmente Solamente tenemos esas dos secciones Y son dos progresiones de acordes diferentes La primera que es para el verso La mayor Fa sostenido mayor Re mayor Re menor Re menor Si menor Mi mayor Y para el coro vamos a usar La mayor Do sostenido mayor Re mayor Re menor Re menor Mi mayor Para la primera vuelta Y la segunda vuelta del coro es lo mismo La mayor Do sostenido mayor Re mayor Y nos movemos A Mi mayor Ok Entonces realmente esas son las únicas partes Ahora voy a enseñar los arreglos de la canción Que por ahí va siendo un arpegio La guitarra eléctrica Y después explico el solo de guitarra Va Entonces sería de esta forma Entonces vamos a comenzar con el primer arpegio Que es este Muy sencillo Realmente es el mismo acorde Solamente en diferente posición Vamos a colocar el dedo pequeño En el traste once De la quinta cuerda Dedo tres Traste doce De la cuarta cuerda Dedo uno Traste diez De la tercera Y dedo del medio Traste once De la segunda Y solamente vamos a hacer Hacia abajo y hacia arriba Las notas que estamos pisando Ok Y en la mano derecha usamos Un palm mute Muy importante Ya saben colocando esta parte De nuestra palma Aquí adelantito del huesito Para darle esa onda como muteada Por eso es palm mute Ok Entonces lo ponemos Y solamente hacia abajo y hacia arriba Siguiente acorde Ok La posición Raíz en quinta cuerda En el traste Diez Mismo arpegio Ok Siguiente acorde Ok La posición de mi bemol Aquí Y aquí el arpegio Nada más lo vamos a subir Una cuerda Sexta Quinta Cuarta Tercera Cuarta Quinta Sexta Ok Solamente una cuerda para arriba Quitamos el dedo de en medio Ponemos cejilla para re menor Y después hacemos esto Que es como la posición de do menor Lo dan de cuenta Solamente le quitamos la cejilla Realmente la bajamos La hacemos media cejilla Y tocamos el acorde a partir de la quinta cuerda Es decir hacemos quinta Cuarta Tercera Segunda Tercera Cuarta Quinta Y para finalizar Fa mayor Ok La posición Misma que acá De raíz en quinta cuerda Ok Lo voy a tocar una vez más muy lento Ya saben que ahí está la tablatura Para que lo chequen Sería de esta forma Música 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 Ok Y así se va repitiendo Me parece que en todos los versos Y bueno ya que vimos estos arreglos Pues vamos a pasar al solo de guitarra Que lo voy a tocar para que lo chequen Y lo explico Música Ok entonces vamos a comenzar con esta primera frase Música Música Ok muy muy sencillo Estamos sobre la pentatónica de sol menor Entonces hacemos esto Bend En el traste cinco Aquí en do Música Regresamos Tocamos si bemol Y luego volvemos a subir el do Música El bend Ok Y al final le pueden añadir un poco de vibrato Se escucha bastante chido Se repite dos veces esa figura Música Música Después hacemos esto Música 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 Ok Hacemos si bemol Arrastramos de do a re Música Después tocamos fa Música Música Después regresamos a do Música 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 Y luego hacemos esto Hacemos si bemol Sol Un pull off a fa Y regresamos a sol Ok aquí lo pueden hacer realmente a lo mejor sin plumillar Música Porque es muy muy suave ahí en la canción En la canción original Después hacemos este lick Música 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 Ok nos vamos hasta sol traste doce de la tercera Música Después hacemos Música 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 portraitso Gabrieleilos Después Bb Y luego sol ok Y repetimos desde el bb Después repetimos Pero resolvemos en Fa sostenido o solb como quieran verlo, ok? y después hacemos esto ok? vamos a empezar en do pero en la cuarta cuerda en el traste 10, después si bemol dos trastes para atrás, después otra vez do y ahí brincamos a re, ya saben traste 7 de la tercera después vamos a brincar al traste número 10 de la tercera cuerda que es un fa, entonces de esta forma ok? después vamos a tocar un sol traste 8 de la segunda cuerda y nos vamos como de regreso, otra vez el fa y luego otra vez re que lo voy a tocar muy lento esa parte, creo que es más fácil así ustedes lo ven, de esta forma ok? y ya por último voy a tocar una vez más completo todo el solo, muy muy lento, ya saben que ahí está la tablatura para que lo vayan siguiendo también, va? sería de esta forma que equivoquesto con un sol traste 7, luego voy a tocar 7 de la tercera cuerda y después la primera cuerda y luego con el sol traste 7, luego, vamos a verlo... ok? y ya está, vamos a dejar la awfulloda para que lo vayan siguiendo así, ya saben que no hay nada que lo vayan siguiendo así, no hay nada que lo vayan siguiendo así, pues Ok amigos eso es todo por esta lección, ya saben darle like acá abajito en las manitas que nos apoyan bastante cada vez que le dan ahí like, ya saben también suscribirse al canal si es que no están suscritos y compartir este video con todos los amigos que les guste tocar la guitarra y que les guste también este tipo de canciones. Ya saben que ya tenemos página de internet también así que el link está aquí abajito en la descripción para que vayan ya van a poder descargar tablaturas, PDFs, archivos de Guitar Pro y mucho más. Todas nuestras redes sociales ya saben están aquí también en la pantalla para que vayan y nos sigan. Yo soy Iván y nos vemos muy muy pronto por acá, cuídense, chao.